Autoridades del estado de Jalisco notificaron sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en una finca asegurada, donde estuvieron presuntamente detenidos los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno. De acuerdo con el informe, los restos parecen pertenecerles a cuatro individuos. Sin embargo, debido a su estado no se pudo verificar la edad ni el sexo de estos. Especialistas forenses procederán con las evaluaciones pertinentes para poder determinar la identidad de los cuerpos encontrados, con el fin de confirmar que sean en efecto los jóvenes en cuestión. Recientemente comenzó a circular un video en redes sociales donde se mostraba a uno de los jóvenes siendo obligado a agredir a sus compañeros. No obstante, la Fiscalía General de Jalisco declaró que los esfuerzos de búsqueda continuarán hasta que se verifique la identidad de los restos encontrados. De momento, el gobernador del estado le solicitó a la Fiscalía estar en contacto con los familiares de los jóvenes, quienes se mantienen firmes en expresar su amor por sus hijos desaparecidos, tal como lo mostró Armando Olmeda, padre de Roberto, con un emotivo mensaje en redes sociales. Tanto ellos como el resto de México se encuentran en espera de saber más luego de que… Música Música